de la mañana. Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seis con treinta y tres en la mañana y ya me hacía falta el cafecito, ¿Ah? El cafecito y la compañía de ustedes, querida audiencia, muchas gracias. Una semanita nomás que que me tomé de de escaparita, de asueto, pero ya estamos de nuevo junto a ustedes. Siempre es bueno desconectarse unos días, entre comillas, al menos me desconecté de la radio unos días, no necesariamente lo que pasa en el Mundanal Ruido, pero pero sigue el programa que quiero agradecer públicamente la predisposición, el apoyo de de Belkis, de mi de mi compañera, y amiga, por supuesto, más amiga que compañera, con quien hago justamente este espacio, la semana anterior tuvo la gentileza de tomarme la posta, igualmente públicamente quiero agradecer a Carla Centales, que tuvo la gentileza de acompañar a Belkis entre el lunes y el jueves de la semana anterior, en el desarrollo de este espacio de noticias para que Belkis justamente pueda, junto a Carla, puedan ambas sacar el programa adelante. Antiguamente, gracias a nuestra audiencia, que obviamente estuvo pendiente de este espacio de noticias como corresponde. regálame un puntito más de audio en el audio en el audífono, así que muchas gracias a la querida audiencia por su fidelidad, por creer en este espacio, como siempre también abiertos aquí a las críticas constructivas, como siempre. No las destructivas, no los insultos, no las agresiones. Hay gente que está desatada, desatada. Yo decía ayer que para la salud mental, la mejor herramienta que tiene Twitter es el bloqueo. Uno acepta las críticas, no los insultos, tampoco las descalificaciones. Y es muy fácil hablar sin conocer. Y digo lo que se menciona, lo que se escribe, lo que uno comenta, se interpreta dependiendo de la conveniencia de cada uno. Los episodios de los últimos días, de la última semana, marcaron justamente aquello. La gente interpreta lo que quiere interpretar, lee lo que quiere leer y lo que más le conviene. Así de simple. Termina siendo así. Muchas veces en ese rubro se termina malinterpretando las cosas. Se termina tergiversando lo que se dice, lo que se opina y ahí es cuando las cosas se desnaturalizan. Y es una pena. Pero bueno, es parte, como siempre digo, de la libertad de expresión. Bueno, gracias, gracias por extrañarme a los que me han extrañado y también a los que no. Pero ya estamos acá al pie del cañón. A ver, sin duda alguna, la noticia política más importante de la semana anterior fue el juicio político a los miembros del Consejo de la Judicatura. Como lo dije en su momento, antes de estos cinco días que no estuve en el espacio, o sea, lo dije hace dos semanas atrás, de pronto el juicio político a los miembros del Consejo de la Judicatura se convirtió en la madre de todas las batallas. En la madre de todas las batallas. O sea, después de la judicatura, el diluvio. Ya, si se queda la judicatura es porque hay un pacto político, si se va la judicatura es porque el correísmo y los sociocristianos se quieren tomar la justicia y vamos a impedir lo que no sé qué. La madre de todas las batallas. Un juicio político que en el desarrollo del debate fue una vergüenza. Una vergüenza. Cero argumentos de fondo, lugares comunes, justificaciones que no corresponden, cualquier cosa. Ese juicio político fue cualquier cosa. Cualquier cosa. Nos hablaron de los temas de fondo, de la grave crisis institucional que enfrenta la administración de justicia. Por supuesto. Como ha ocurrido en este país durante el último lustro, durante los últimos cinco años. Aquí en este país las cosas dependen de la mirada del correísmo, del anticorreísmo. Así de simple. Así de simple. Aquí no hay un análisis de fondo. No se evalúa, por ejemplo, el rol de los señores y la señora que integra el Consejo de la Judicatura. Porque son tres hombres y una dama. Quienes integran en su condición de vocales el Consejo de la Judicatura. Deberían ser cinco, pero solamente cuatro. Eso ya es irregular. El hecho de que un cuerpo colegiado de cinco, desde febrero solamente esté integrado por cuatro. Marzo, abril, mayo, julio, julio, agosto, septiembre. Siete meses que el Consejo no logra completarse. Eso es irregular. Ese detalle ya es irregular, pero algunos no lo quieren mirar. No se habla de los problemas administrativos que tiene la función judicial, de las denuncias de los propios jueces. No me crean a mí, vayan y hablen con los jueces. Sobre las carencias de cosas tan elementales como papel higiénico en los baños de los juzgados. O jabón en los baños de los juzgados. Tóneres para las impresoras, dificultades para las conexiones telemáticas en pleno siglo veintiún y después de la pandemia, cuando muchas de nuestras actividades deberían, aquellas que se pueda, deberían fomentarse que se las haga de modo telemático. Que puede ahorrar un montón de costos. El transporte, el tráfico, un montón de cosas. Pero aquí seguimos en la edad de piedra, en algunos espacios de la Administración de Justicia, y de eso poco o nada se habló en el curso del debate de la semana anterior. Se centraron en la disputa correísmo-anticorreísmo. Disputa de lo que yo he dicho en varias ocasiones. Yo al menos estoy hasta aquí, sé que muchos de ustedes también están hasta aquí. Hasta aquí. Pero hay otros que contribuyen, ¿no? A mantener omnipresente el mismo tema. Y yo les propongo, analicemos lo de fondo. El episodio del Consejo de la Judicatura de esta, de estos últimos días, de este último tiempo, termina siendo una nueva raya a este enorme tigre que es la Administración de Justicia. Yo esto ya lo he comentado con ustedes en varios espacios. Creo que es momento de volver a recordar. Porque recordar es volver a vivir. Y porque el Ecuador adolece de esto que se llama memoria corta. Porque hay gente que tal vez no se acuerda o hay gente que no sabe porque no lo vivió. Y por eso es importante investigar y revisar cómo era antes, cómo es hoy y cómo va a ser mañana si las cosas no cambian. Porque esto termina siendo la misma rueda. La misma rueda. Una vergüenza. La misma rueda. Quiero recordarles que durante 43 años de vida democrática, desde el año 79, permanentemente la Administración de Justicia ha sido parte de las apetencias del poder político de turno. Permanentemente. Y hay una cantidad inconmensurable de ejemplos en estos 43 años de vida democrática. Entre el año 79 hasta el año 98, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, querida audiencia, eran sujetos de enjuiciamiento político en la Asamblea, en el Congreso Nacional. Que se llamó del 79 al 84 Cámara Nacional de Representantes. Y del 84 al 98, perdón, del 84 al 2008, Congreso Nacional del Ecuador. Del 79 al 98. Antes de que entre en vigencia la gran reforma constitucional redactada por la Asamblea Constitucional de San Golquí. Los diputados, dentro de sus atribuciones, tenían la de fiscalizar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, los magistrados de la Corte eran llamados al Congreso. A la Comisión de Fiscalización o a las comisiones que correspondan. Eran llamados al Congreso. Y se convirtió justamente ese espacio, a través de esa prerrogativa, en una fuente de permanente chantaje político. Operado, en este caso, por el Congreso Nacional que tenía esa atribución. ¿Qué pasa en el año 97? En el año 97 nos convocan una consulta popular a los ecuatorianos. Y nos plantean varias preguntas. Esa consulta tenía como sustento el legitimar la actuación del Congreso Nacional durante los hechos del 5 y 6 de febrero del año 97, cuando destituyeron, a mi juicio, a mi modo de ver, mi criterio, de modo inconstitucional al abogado Abdalá Bucarán Ortiz como presidente de la República. Como siempre digo, esta no es una defensa a Bucarán, una recolección de hechos. A Bucarán lo declararon incapaz mental para gobernar una mayoría de 44 diputados, de 82 que integraban el Congreso Nacional. Sin fórmula de defensa, sin permitirle que se defienda el presidente de la República, sin un certificado de Lorenzo Ponce o de cualquier otro psiquiátrico que determine que Bucarán estaba loco. ¿Ya? Y lo destituyen. Y para legitimarlo nos convoca a una consulta popular, dos o tres meses después. Y nos preguntaron si estábamos de acuerdo con la destitución de Bucarán, si estábamos de acuerdo con la designación de un presidente interino, si queríamos una asamblea constituyente, le llamaron, que nunca fue constituyente, porque no tuvo plenos poderes, era una asamblea constitucional que básicamente redactó una nueva constitución. Y nos preguntaron, entre otras cosas, si los ecuatorianos queríamos que los diputados sigan metiendo mano, mano, sigan metiendo cuchara en la Corte Suprema de Justicia, o en la función judicial, o en la administración de justicia. Los ecuatorianos dijimos, no, no estamos de acuerdo. No queremos que los políticos se metan en la justicia. Año 97 les estoy hablando. ¿Saben qué hicieron los diputados? Interpretaron el pronunciamiento popular. Y por última vez, por última vez, integraron la Corte Suprema de Justicia. En aquel tiempo estaba compuesta por 31 magistrados. 31 magistrados y 30 conjueces. Fueron integrados por el Congreso Nacional. Y esa Corte Suprema de Justicia, donde hubo gente de primerísimo nivel, hay que decirlo, porque hubo gente de muy altísimo nivel, muy altísimo nivel, en esa corte. Pero esa corte de los periodistas la teníamos identificada como una corte dividida entre los socialcristianos, por un lado, y los de la centro izquierda, por otro lado. Entonces teníamos por un lado a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que eran afines al socialcristianismo. ¿Ya? El doctor Galopico Mantilla y compañía, que fue presidente de la Corte Suprema de Justicia. Perdónenme, pero así fue. La gente de mi generación ha de recordar esto. Mis colegas de mi generación también, con quienes cubríamos la Corte Suprema de Justicia, que nos permitían entrar a las sesiones de pleno de la Corte, pues en ese tiempo. Así era. Podíamos ingresar a las sesiones de pleno de la Corte Suprema de Justicia. Y teníamos divididos a los jueces, a los magistrados de la Corte Suprema. Y por otro lado, desde la centro izquierda, estaba gente identificada con la izquierda democrática, con la democracia popular, con el movimiento popular democrático. Así era. Perdónenme. Pero era la Corte que por última vez iba a ser designada por los políticos. Y ahí se estableció un mecanismo que, ¿saben qué? Debería ser el mecanismo que funcione para que no se presta la extorsión que está ocurriendo en este momento a través del Consejo de la Judicatura. No solamente el actual. El anterior y el anterior. Era la cooptación. La propia Corte Suprema de Justicia podía autodepurarse, autodepurarse, sancionar a sus propios jueces y ante la falta de los jueces venía este proceso de cooptación a partir de las denominadas vertientes que permitían la selección de nuevos magistrados y que se lo hacía de forma alternada. La docencia universitaria, la carrera judicial y el libre ejercicio profesional eran las tres vertientes que se manejaban en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia para reemplazar a los magistrados. Se eliminó. Esa fue la virtud de esa norma constitucional. Esa fue la virtud que fue, yo creo que eso fue de lo positivo, que se incorporó dentro de la Constitución de Zangolquí. Se eliminó que el Congreso Nacional le meta mano en la Corte Suprema de Justicia y era la propia Corte la que se depuraba. Pero claro, aquí había la discusión de que esa corte era una corte politizada. ¿Ya? Y hay que recordar, pues, actuaciones como las del ingeniero Febrez Cordero en su momento. Cuando refiriéndose a Gustavo Nuboa dijo que lo iba a perseguir como perro con hambre. ¿Se acuerdan? ¿Qué recordar nomás? O la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de aquel tiempo la articulista de Diablo del Comercio, Rodrigo Fierro, que fue sentenciado por un artículo de opinión que no le gustó al ingeniero Febrez Cordero. Pues que hay que recordar nomás las cosas. Para los que tienen memoria corta o creen que el país comenzó, terminó en el año 2007 y no saben lo que pasó antes. Pero así eran las cosas. De todas maneras, esa corte tenía este mecanismo. Ese mecanismo se desbarató cuando otra mayoría política entre noviembre y diciembre del año 2004 deciden la genial interpretación de la norma constitucional para señalar que aquí faltaba una coma y aquí falta un punto y hay que interpretar esto y se comieron pues a la Corte Suprema de Justicia entre noviembre y diciembre del 2004 en una entre comillas jugada maestra donde primero se comen al Tribunal Constitucional para evitar que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia accedan a la justicia constitucional y luego se comieron a la Corte Suprema de Justicia e integraron la pichicorte que tal vez es el episodio jurisdiccional más vergonzoso de estos 43 años de la Corte Suprema de Justicia y fueron tan cínicos en esa entre comillas jugada maestra que integran a la Corte y primero deciden a un presidente que era el primerito de los nombrados que era el doctor Ramón Rodríguez si mal no recuerdo a quien lo conocí como presidente de la Comisión de Legislación de Codificación y Legislación del Congreso Nacional en su momento jurista que seguramente muy pocos se acuerdan del doctor porque creo que se quedó dos semanas en la presidencia de la Corte hasta que renunció y saben quién era el segundo o sea el presidente subrogante el doctor Guillermo Castro Dajer el pichicastro el abogado de Abdalá Bucarán Ortiz recordado porque su principal ejecutoria como presidente de la Corte Suprema de Justicia fue la anulación de los juicios que tenía Bucarán por peculado sobre gastos reservados y mochila escolar y para tratar de medio medio justificar la decisión sobre el caso de Bucarán también nulitó el juicio de Dajic y nulitó el juicio de Gustavo Novoa que son episodios que pocos se acuerdan y los tres regresaron pues Dajic y Gustavo Novoa regresaron de modo digamos muchísimo más decoroso ¿ya? versus Bucarán que regresó con la misma parafernalia del helicóptero como ocurrió en los ochentas con la misma parafernalia del helicóptero esta vez no aterrizó en el suburbio de Guayaquil pues aterrizó en el helipuerto del Banco La Previsora en el malecón de Guayaquil y ahí tuvimos la famosa tarima Bucarán se bajó la insultadera a todo el mundo vino la marcia de Quito luego la rebelión de los forajidos se cayó Gutiérrez se cayó la pichicorte y de ahí tuvieron que integrar una comisión la comisión Estarelas liderada por el doctor Carlos Estarelas Melino yo seguí de cerca el trabajo de la comisión Estarelas y creo que hizo un muy buen trabajo de selección de una nueva Corte Suprema de Justicia trabajo que lamentablemente no fue seguido no fue refrendado por la constituyente de Montecristi que echó abajo la Corte Suprema de Justicia y creó la Corte Nacional le bajó de 31 a 21 los jueces ya no eran magistrados de la Corte Suprema sino jueces de la Corte Nacional de Justicia así fue plantearon primero un mecanismo de sorteo al que varios de los jueces se opusieron se negaron y prefirieron renunciar ya que recordar nomás que me dice doctora ah el doctor Alejandro Carrión por las universidades estaba en la comisión Estarelas gracias doctora doctora Jessica muy gentil ya que recordar nomás y que pasó en Montecristi integrado en la Judicatura no hay vocales del Consejo de la Judicatura así nació la constitución de Montecristi con no hay vocales del Consejo de la Judicatura pero luego ya no le gustó el poder político de turno y que hicieron la metía de mando en la justicia lo dijo el propio Presidente de la República en su momento metía de mando en la justicia convocaron en la consulta popular del año 2011 redujeron de 9 a 5 los vocales del Consejo de la Judicatura pero aplicaron primero una transitoria un Consejo Transitorio integrado por el ingeniero Pablo Rodríguez como presidente por el doctor Fernando Llávar y por la doctora Tania Arias ese era el Consejo de la Judicatura Transitorio y después nació el Consejo de la Judicatura titular y creo que todos ya saben lo que ha pasado con la administración de justicia después de aquello la administración de justicia se debía al poder político de turno y empezaron a aplicar el error inexcusable para perseguir a los jueces pues que no tengamos memoria corta por favor porque lo que estamos viviendo ya pasó antes pero hoy las cosas no cambiaron y luego que tuvimos otro transitorio el Trujillato el Consejo de Participación Ciudadana en el Control Social de Transición que otra vez destituyó a la Consejo de la Judicatura y nombró un Consejo Transitorio el Consejo liderado por el doctor Marcelo Merlo Jaramillo que no estuvo exento de los escándalos claro que esos escándalos pasaron desapercibidos o pasaron de agache porque no convenía pues no convenía mencionarlos no convenía no convenía amplificarlos muchos medios no lo hicieron decidieron no amplificar los escándalos de ese Consejo de la Judicatura Transitorio donde estoy seguro que muchos de ustedes ni se acuerda que por ejemplo sobre el doctor Aquiles Rigael Santisteban había señalamientos al interior del Consejo de la Judicatura que supuestamente era el que controlaba la justicia en la provincia del Guayas incluso hubo una grabación que se difundió donde se escuchaba un reclamo en ese sentido que le hacía el jurista Juan Pablo Albán Alencastro a Aquiles Rigael Santisteban acuérdense como digo estas cosas pasaron medio de agache porque no correspondía porque no había que amplificar determinadas cosas y no había que amplificarlas porque claro no convenía pues porque había que cambiar aprovechando esa transición había que desbaratar toda la estructura existente entonces no había cómo contaminar aquello y los medios de comunicación la mayoría se prestaron para eso y no amplificaron pero en ese Consejo Transitorio hubo actuaciones vergonzosas y por supuesto gente que yo sí creo salió por sus fueros como el doctor Juan Pablo Albán o la doctora Angélica Porras que se convirtieron en las dos voces críticas dentro de ese Consejo Transitorio el doctor Albán salió estigmatizado después de eso porque algunos de estos opinadores que hay que creen que después de su opinión está el bien y el mal o que están por encima del bien y del mal luego de esas voces críticas casi casi que los vetaron o los descalificaron Angélica Porras o Juan Pablo Albán pero pocos se acuerdan y luego llegamos a este Consejo de la Judicatura Consejo de la Judicatura en donde sus entre vocales estaban peleados estaban peleados y eso lo saben los vocales luego el Consejo de Participación Ciudadano y Control Social destituyó al vocal Fausto Murillo el vocal Fausto Murillo regresó gracias a un recurso jurídico renuncia a la doctora Maldonado y no le reemplazan su reemplazo ahora mismo está en una reclamación en la Corte Constitucional porque no le permitieron posesionarse porque vino la discusión otra de las obras del Consejo Transitorio del señor doctor Trujillo resulta que el suplente de la doctora Maldonado no era un jurista que provenía de la vertiente de la Corte Nacional de Justicia para presidir la Judicatura sino de la Fiscalía entonces hay una discusión constitucional que tiene que resolver la Corte Constitucional que para mi modo de ver se ha tardado demasiado en resolver este tema demasiado demasiado se ha tardado la Corte Constitucional en resolver este tema recién pusieron fecha para la audiencia pero se han tardado demasiado para otras cosas resuelven rápido pero para esto la Corte Constitucional esto también debía ser resuelto ya porque llevamos varios meses en esta disputa y en estos meses la difusión de los audios la difusión de los audios que ha pasado de agache para algunos porque claro no mencionan el tema de los audios donde se escucha un vocal del Consejo de la Judicatura al menos en tres o cuatro audios hablando cualquier cosa hablando de apoyos políticos presionando un juez hablando del reparto de juzgados y de otras dependencias judiciales ya eso ha pasado de agache ¿por qué? pues porque no hay que mencionarlo no conviene porque si lo mencionamos estamos haciendo el juego a los sociocristianos y al correísmo vamos y no van a las cuestiones de fondo y todo esto se resume en un caos yo en memoria les he hablado de muchos de estos pasajes que periodísticamente me ha correspondido cubrir a lo largo de estos años y por qué me he tomado otra vez el tiempo porque este relato ya lo he hecho en anteriores ocasiones porque es la única manera de entender de que podamos comprender de que la justicia permanentemente a lo largo de 43 años de vida democrática ha sido un botín apetecido por el poder político de turno no fue antes en el tiempo del ingeniero Febrez Cordero lo fue después en el tiempo del economista Correa lo fue después en el tiempo del licenciado Lenín Moreno lo es hoy en el tiempo del presidente Lazo así ha sido las cosas no han cambiado han dicho que han cambiado pero para no cambiar pues para camuflar la manera como el poder político se pelea dentelladas por captar la administración de justicia en este país a nivel de jueces y a nivel de judicatura no se diga también a nivel de fiscales por favor la fiscalía igualmente permanentemente ha sido parte de la disputa política permanentemente permanentemente tiene que recordar episodios oscuros pues de la fiscalía episodios muy controversiales muy cuestionables de la fiscalía como por ejemplo cuando destituyeron se sustituyeron al doctor Carlos Bacamancheno en ese juicio político que también fue muy controversial pero juicio político que se derivó a partir de que se debió el famoso audio donde se escuchaba al doctor José Serrano entonces presidente de la asamblea nacional hablando con el descontrolador a los poli refiriéndose al fiscal de la época eso es lo que hemos vivido eso es lo que hemos vivido nada nuevo lo que hoy vivimos a nivel de la justicia nada nuevo aquí no ha pasado nada y nos venden las transiciones como que fuese la panacea las transiciones han servido solamente para acomodar las cosas pasó en el 2011 pasó en el 2018 así tal cual pasó en el 2000 en el 97 para eso han servido las transiciones para acomodar las cosas a conveniencia de que a conveniencia del poder político y llegamos a este momento en el cual como digo la discusión del juicio político ha sido el correísmo versus el anticorreísmo yo hasta hoy hace dos semanas que le entrevistamos en este espacio al doctor Dalton Basigalupo doctor Dalton Basigalupo decía que los suplentes del consejo de la judicatura lo dijo en la entrevista que tuvo con Belkis y con quienes habla decía que los suplentes de los actuales vocales del consejo de la judicatura ya habían sido cooptados por los socialcristianos y el correísmo yo le pregunté pero como lo sabe que certeza tiene de que fueron cooptados tuvo una respuesta política el doctor Dalton Basigalupo en la entrevista pero ya es el sol de hoy no entiendo como se puede sostener la tesis de que una eventual censura de institución de los actuales vocales del consejo de la judicatura que todavía se pueda hacer dependiendo de que se eche mano de la figura de la reconsideración que ya les voy a explicar no entiendo como los socialcristianos del correísmo van a meter las manos en la administración de justicia si la asamblea nacional no pone vocales del consejo de la judicatura no pone quienes los reemplazan son los suplentes y saben quién designó los suplentes el consejo transitorio del doctor Trujillo ese consejo de la judicatura con sus suplentes son obra de la transición del doctor Trujillo y los vocales del consejo de participación ciudadana de la época ahí no tiene nada que hacer la asamblea nacional pero los políticos acostumbran a confundir a la opinión pública los políticos que además en este país se caracterizan en su gran mayoría quitando las excepciones que corresponden pero en su gran mayoría se caracterizan por la incoherencia por la incoherencia y hablando de incoherencias pues que raro que raro que el jueves 25 de agosto si la memoria no me es infiel el señor presidente de la república lo comentamos aquí largamente al día siguiente pero el jueves 25 de agosto el señor presidente de la república decide pedir el archivo de una denuncia por supuesta corrupción planteada contra 5 asambleístas los 5 de pachacuti Rosa Cerda Gisela Morina Real Quesada Celestino Chumbe y Cristian Yucay que fueron señalados con nombre y apellido por el presidente de la república que supuestamente estos 5 legisladores en una reunión política con emisarios del gobierno de cara a la votación que finalmente impidió la aprobación del proyecto de la ley de inversiones supuestamente pidieron canogías pidieron plata pidieron cuotas no sé al gobierno presentan la denuncia pocos meses después el presidente dice no, no, no ya pasó el tiempo pido que archiven esa denuncia por favor y esos 5 legisladores resulta que se abstuvieron la semana anterior ¿qué tal? ¿ah? ¿qué tal? los 5 legisladores Rosa Cerda Gisela Molina Edgar Quesada Celestino Chumpi y Cristian Yucaya se abstuvieron la semana anterior se abstuvieron qué conveniente ¿no? qué conveniente que una semana antes del juicio político decidieron pedirle a la fiscalía que archiva una investigación contra estos 5 legisladores y al momento de la votación estos 5 legisladores decidieron abstenerse y no respaldar la moción de censura y de institución pero me imagino que para algunos esto es normal ¿ah? esto es normal para algunos ¿cómo entienden ustedes esto? qué conveniente yo ratifico lo que dije en su momento esa semana luego de que el presidente decidió retirar no retirar en términos pedir a la fiscalía de archivo según he leído algunos abogados lo que corresponde aquí es que la fiscalía puede parar esa investigación archivarla pero iniciar una investigación por denuncia maliciosa y temeraria no lo va a hacer obviamente no lo va a hacer vamos o sea eso no lo van a hacer ¿ustedes creen que la fiscalía va a iniciar una investigación contra el presidente de la república por la presentación de una denuncia que puede ser calificada como maliciosa y temeraria? eso no va a ocurrir eso no pasa en este país no pasa no pasa pero aquí tenemos a los 5 personajes a los 5 no sé si mi buen amigo Jefferson Zangueña está en sintonía recuérdeme porque creo que fue el asesor del asambleísta Chumpi estimado Jeff si está en sintonía páre mi bola pero si mal no recuerdo hubo un video que lo difundió la posta donde sabía el asesor del asambleísta creo que era el asambleísta Celestino Chumpi el que estaba negociando un viceministerio el viceministerio de agricultura claro nadie se acuerda yo no sé si iniciaron una investigación sobre ese asesor con ese video que se difundió hablando de lo que cuesta un viceministerio de agricultura pues aquí tenemos algunos legisladores metidos en un montón de casos sobre los cuales no se investiga simplemente se hace un escándalo unos días pero es increíble ¿no? cinco legisladores señalados por corrupción que supuestamente le pidieron un billete al gobierno y resulta que a la hora del té deciden abstenerse luego de que una semana antes les hacen el favor de pedir públicamente a la fiscalía que archive una denuncia que el propio gobierno presentó yo nunca he visto eso así llegamos pues a estos días en los cuales se ha hablado justamente del juicio político a los miembros de la judicatura y de esto poco o nada se habla ¿por qué? porque para los que no quieren hablar de esto que estoy señalando lo importante es impedir que los socialcristianos y el correísmo se tomen metan sus garras en la administración de justicia vamos a suponer que es así vamos a suponer que efectivamente se quiere impedir que los socialcristianos y que los correístas se tomen la administración de justicia bueno ¿no les parece a ustedes que este es el momento de hacer algo? ¡hagan algo! ¡hagan algo! ¿hagan algo para qué? para que la administración de justicia no caiga en las manos de ustedes para que la administración de justicia sea independiente pero de verdad de verdad que sea independiente de verdad pues no les interesa no les interesa no les interesa y eso perdónenme no se soluciona con una consulta popular porque ya tuvimos ejemplos no, no son no son con las consultas populares no son las asambleas constitucionales no son las asambleas constituyentes es la actitud de los políticos que tienen medio miligramo de poder y se vuelven locos no saben qué hacer con tanto poder entonces hoy manejan la justicia manejan las cortes manejan las fiscalías se vuelven locos esa es la discusión de fondo querida audiencia esa es esa es la discusión de fondo si mañana ha pasado reconsideran y no hay los votos o si quieren firme la votación de la semana anterior que impidió la censura de la institución de los cuatro vocales de tres vocales perdón de tres de los cuatro vocales del consejo de la judicatura si quedan firme y ellos se salvan bueno qué va a ser la opinión pública y qué va a ser la clase política frente al desbarajuste que hay en la administración de justicia actual o se van a quedar solamente así las cosas porque ya se logró el objetivo de que los correístas y que los social cristianos se tomen la administración de justicia ya lograron el objetivo y qué van a hacer van a mantener el estatus quo van a mantener el desbarajuste que tenemos hoy el desastre que tenemos hoy qué van a hacer pregunta del millón les decía rapidito la asamblea tiene chance de reconsiderar artículo 145 de la ley orgánica de la función legislativa cualquier asambleísta podrá solicitar sin argumentación la reconsideración de lo aprobado o improbado en el pleno de la asamblea nacional en la misma o en la siguiente sesión no ocurrió en la misma la siguiente sesión no ha sido convocada tiene que ser sesión nueva no continuación de sesión porque en continuación de sesión no se puede incorporar nuevos nuevos temas tiene que ser una nueva convocatoria si en esta nueva convocatoria alguien pide la reconsideración vota la reconsideración y no pasa la reconsideración la votación del jueves pasado queda en firme si no piden la reconsideración salado ahí quedó ya no hay chance de reconsiderar es en la siguiente sesión o nunca y claro ayer los señores de la bancada de acuerdo nacional advertían que lo que están haciendo es negociando esos cinco votitos que faltan para posibilitar la censura de destitución la gran pregunta esos cinco votitos que faltaban correspondían a los cinco legisladores que se abstuvieron pregunto esos eran los cinco los de los señores Cerda Molina Quezara Chupi Ucaya les dejo ahí para su propia discusión y debate siete con nueve en la mañana póngame la música por favor Primera Plana todas las noticias todas las voces las noticias Gracias.